La Secretaría de Turismo del Estado encabezó la ceremonia del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la explanada del Palacio de Gobierno, Nabel Alvarado convocó a la sociedad a trabajar en conjunto para avanzar y mantener el crecimiento anual que registra Tlaxcala en materia económica. El Colegio de Tlaxcala abrió la convocatoria para la maestría en desarrollo regional dirigida a profesionistas interesados en resolver una problemática de su entorno en las áreas naturales y sociales. Esmeralda Cuchillo Hernández logró podio en la primera fecha de la Copa Federación de Ciclismo en Ruta, efectuada en Morelos en la categoría Juvenil C-Femenil. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, informó sobre la puesta en marcha del programa La Escuela es Nuestra, con la integración en la primera etapa de 25.236 comités escolarizados de administración participativa, integrados por los padres y madres de familia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura expresó su consternación por la muerte de Raúl Hernández, guía de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca. Hasta aquí los detalles, los saludamos en punto de las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Buenas tardes.